hola developers bienvenidos nuevamente a nuestro canal para el día de hoy vamos a hacer algo algo diferente con respecto a lo que tenemos normalmente que es el desarrollo hoy vamos a trabajar un poquito en configuraciones y les presento prácticamente algunos ya deben de conocer lo que es nuestra consola linux aquí vamos a hacer ahorita la instalación de un sistema tomcat en su versión en enterprise o lo que es la versión tommy para efectos de poder publicar algunas de las aplicaciones que con las que trabajamos y esas normalmente pues trabajan en java que son los lenguajes que hemos hecho algunos vídeos y es con los que trabajamos de casi más de un 80 por centro de nuestras aplicaciones trabajan bajo bajo java y vamos combinando con algunas otras herramientas o con algunos otros frameworks pues bueno para correr una aplicación hecha en java para efectos de una plataforma web tenemos que tener un servidor web que corran nuestras aplicaciones java y para ello bueno podemos ser tomcat apache tomcat o apache tomip para este caso vamos a usar el tomip que la versión enterprise trae algunas mejoras con respecto a la normalidad de tomcat si necesitan más información hay un enlace en la información del vídeo les voy a dejar más información o enlaces para que puedan leer un poquito más acerca de estos de estas plataformas sobre estos servidores web conozcan más a fondo la diferencia de uno y otro y por qué utilizar uno o utilizar el otro ok vamos a seguir vamos a seguir lo siguiente aquí dentro de nuestra página web apache tomip ya tenemos los links para efecto de poder descargar nuestra nuestra versión voy a irme aquí con cd los amantes de linux ya sabrán que bueno podemos hacer todo bajo comandos y esta es una parte muy bonita que nos encanta a las a los usuarios de linux poder trabajar de esta manera y bueno con algunos otros y algunas habilidades podemos ser maravillas dentro de lo que es linux voy a moverme a una carpeta de home y dentro de una con carpeta de josé ángeles que tengo y voy a hacer un l para ver cuánto qué información tengo dentro de hoy está tengo aquí una versión tomcat dentro de josé no me moví creo cd los ángeles ok ahora sí tengo dentro de la carpeta y aquí tengo y algunas carpetas y algunos archivos voy a hacer un comando rm de remove menos efe para forzarlos y menos ser para hacerlo recursivo y voy a borrar lo que son apache tommy hasta con donde la complete se fijan doy tabulador para completar lo que es o el mismo sistema linux me ayuda a completar el nombre del archivo o los posibles archivos que tengo dentro de aquí se detiene porque ya hay dos opciones tomcat tom más la c o tom más la e o si le pongo e bueno ya me da otras opciones pero tengo carpeta más archivo voy a colocar el asterisco para efecto de que borremos topos le doy enter y listo ya me borró mi archivo correspondiente tengo un tomcat perdón un apache ese lo voy a dejar sin problema voy a moverme mi carpeta de navegador y voy a seleccionar el tommy plus este normalmente es el que usamos es para descargarlo para formato o para utilizarlo en windows finalmente el tarje setta lo utilizamos para lo que son los sistemas en linux voy a darle clic me lleva a la primera descarga este es el link voy a botón derecho y voy a copiar la dirección de enlace y dentro de esta carpeta voy a utilizar un comando que se llama wq y voy a pegarlo con ayuda de la combinación de shift la tecla shift más insert y voy a pegar todo lo que es la url que copia de la página web enter y aquí descargamos el archivo a nuestra consola bueno nuestro sistema linux ya entonces ahí tenemos el apache tommy 806 plus punto tar punto gz voy a limpiar la consola todo aquí en minúsculas y aquí algo importante en linux es un comando mayúsculas minúsculas es diferente sale que hicimos hacemos distinción de eso no es como en windows que pones en mayúsculas o minúsculas es lo mismo aquí no vamos a darle ese menos se le vamos a ver nuestros comandos y vamos a utilizar comandos de un sí para descomprimirlo tommy es gente esperamos un microsegundos el es menos el y verán que ya no tenemos el punto que se lo quito y esto quise que ya lo descomprimió antes pesaba 67 megas y bueno creo que ahora ya pesa vamos a hacerlo por aquí latino aquí está 78 en estos serán 67 megas una vez se descomprimió aquí en 67 megas son 78 megas ok ahora vamos a quitarle el tar como hacemos el tar vamos a utilizar comando tar menos x estar menos v verbose y f para forzar apache tommy y listo ahí está y aquí ya tenemos nuestro archivo tar pero además ya nos creó una carpeta la que está en color moral entonces si nos metemos a esa carpeta tommy plus ls menos l ya verán que tenemos las carpetas normalmente tradicionales de lo que es un sistema apache tommy vale vamos a limpiarlo con clear voy a con cd espacio punto punto me cambio una carpeta antes también vamos a change directory y lo tenemos ok me voy a cambiar a la carpeta opt aquí normalmente acostumbramos poner estos sistemas ls menos l aquí tengo ya un sistema tomcat pero vamos a trabajar con el tommy vamos rápidamente que la documentación y la documentación nos dice que bueno normalmente lo instalan también en la carpeta de opt por aquí tenemos algunas opciones y listo ok ya que tenemos el archivo bueno vamos a pasarlo para acá aquí voy a hacer un mkdir make directory creamos un directorio que se llame tonim entramos a la carpeta con tonim aquí no tenemos nada y aquí voy a hacer un copy de home jose.angles y apache tommy plus y todos los archivos los voy a copiar aquí para hacer de manera recursiva o busque todas las carpetas archivos que hay allá estoy colocando el comando menos r le damos enter ls menos l y ya me hizo una copia de todo lo que teníamos en aquella carpeta hacia esta ok aquí cabe destacar que bueno si se fijan todo está dentro del usuario root que es con el que estoy trabajando eh yo también salí de esa carpeta ls menos l y listo aquí también está root ok lo que nos dice es que tenemos que crear un archivo de tipo y punto service para efecto de poder correr nuestro servicio entonces vamos a correr vamos a copiar esta esta ruta y vamos a utilizar el comando vi o vi para efectos de que bueno este comando abre lo que es una vez un editor de textos shift insert para pegar lo que traemos en memoria enter y nos crea esta interfase para efectos de poder eh pues editar entonces aquí vamos a poder poner una i para insertar nos regresamos a nuestro navegador y vamos a copiar todo esto control c te vas para acá shift insert y lo tenemos listo aquí lo que tenemos que hacer primeramente o revisar es esta parte del java home para ver si nuestra este nuestro java ya está instalado y está instalado dentro de esta ruta si no podemos llegar a tener un problema ok nos ponemos en este caso salimos con escape se quitan y ser dos puntos w de gripe q de quiet o de salir y enter y ya con eso tenemos nuestro eh archivo de servicios para poderlo correr ahora que es lo que nos dice la misma documentación ya que tenemos el dentro de opt tommy tenemos el java vamos a confirmar a confirmarlo para normalmente tenemos una variable de entorno para checar las variables de entorno con signo de pesos o dólar java con mayúsculas y bajo home y tenemos toda esta ruta entonces java home ya apunta hacia toda esta a toda esta entonces aquí lo que a veces hacemos es copiar todo esto con un enter ya lo traemos en memoria y vamos a hacer una una confirmación vamos a verificar cd nos pegamos lo que pasamos en memoria y bueno aquí nos dice que hay un problema que no identifica eso ok vamos a tratar de entrar de esta manera en userlib jvm enter le llamo nuestra consola para que no sea más fácil ls-l y aquí están todas las versiones java ok vamos a tratar de entrar exactamente a esta que nos decían entonces vamos a entrar a cd java tabulador menos 1 tabulador menos opt gmss ya nos complementa open jdk y o medio 1 8 listo ok entonces entramos a esta carpeta ls-l y vemos que aquí si están el archivo bin el jrs y todo esto entonces entramos a bin por ejemplo para confirmar cd cd ls-l y aquí vemos varios datos punto diagonal java menos versión y obtenemos ya que corre este java y está en la versión 1.8.0.2.62 ok vamos a limpiar la consola entonces esta es la carpeta o la ruta en la que tenemos que entrar entonces como entramos al fondo tenemos que irnos a esta carpeta pw de basta de la ruta en la que estamos y vamos a seleccionar todo esto enter para copiarle y listo nos regresamos a nuestra carpeta de opt cd opt y vamos a irnos a nuestro comando bien conjunto con la ruta con las teclas hacia arriba la flecha más bien hacia arriba podemos ir buscando nuestros últimos comandos que hemos ejecutado aquí está el día y enter nos vamos a posicionar en esta en este renglón y vamos a quitar esto y vamos a pegarlo con shift listo ya tenemos nuestra ruta hacia donde está tenemos instalado lo que es yao wq y listo entonces con esto complementamos nuestra información según la documentación tenemos que hacer vamos a copiar esto no utilizo el sudo porque estoy trabajando con root si no estuviera trabajando con root sudo es necesario para poder ejecutar ciertos comandos como si estuvieramos trabajando con root y aquí lo que nos haría el sistema nos pediría la password del root correspondiente no es necesario para mí en este caso recargo el sistema de servicios o el demonio y vamos a tratar de correr nuestro sistema tomcat bueno tony llegamos y tenemos un terrible error estatus vamos a confirmar el estatus no lo escribimos bien estatus ups estatus ok vale aquí tenemos un error garrafa tal y es cuando no sabemos copiar y pegar aquí tenemos un problema con el usuario ponemos que ls-l acá tengo un tomcat que ya tiene un usuario y un grupo de llamado topcat y aquí el tommy lo que pusimos como root root entonces bueno estamos trabajando con el usuario root el root es el dios en linux y algo está pasando aquí cuando tengamos este problema es que bueno como les comentaba no sabemos copiar y pegar ahora vamos a regresarnos al bi y aquí hay algo interesante dentro de esto aquí se puede visualizar mucho mejor servicio dice user y dice el usuario para correrlo como entonces aquí tenemos que colocar el usuario que será el encargado de poder llegar a correr este servicio ya sea que queramos un usuario tomcat o tommy o podemos hablarlo como root en este caso como estoy trabajándolo con root vamos a hacerlo con root en fin y vamos a una y para insertar o entrar en modo de edición y vamos a ponerle root ok escape los puntos write quiet salimos y vamos a tratar de arrancar lo otro lo que nos va a decir es que lo que nos va a decir es que debemos recargar ok system control system control system control demo preload ya que lo recargamos empezamos y listo ya no nos dijo nada y aquí vamos a buscar un comando netstat menos pl no recuerdo si era así o que ok con este comando vamos a revisar los puertos con los que estamos trabajando vamos a aplicar la consola voy a buscar alguno acá para acordarme de los parámetros que utilizamos netstat netstat aquí ya lo tenemos aquí nos dice que estamos corriendo en el 22 11 67 54 25 80 80 ok este 80 80 ya lo reconocemos y está trabajando bajo java ok vamos a trabajar ahora nuestro navegador y vamos a entrar a nuestra dirección ip que tenemos aquí ip ip entonces no este es ipconfig ipconfig perdón ipconfig aunque aquí tenemos nuestra ip que tenemos actualmente voy a seleccionarla voy a dar enter para copiarla la tenemos en memoria me voy a ir y vamos a poner la ip que tenemos 2.8080 entramos guarda tenemos nuestro tomcat tom versión tommy funcionando de manera correcta ok prácticamente estamos en la 8.06 que es una equivalente a la 9.041 de lo que es el tomcat vale entonces de esta manera ya tenemos instalado nuestro sistema y podemos empezar a arrancarlo ahora bien aquí de manera rápida bueno ya si lo tenemos en producción este servidor bueno lo ideal es quitar esta parte del 8080 podemos entrar a la configuración del tomcat y cambiarle en vez de que cargue en el 8080 que cargue directamente el 80 y ya no tendríamos necesidad de poner ese puerto por ejemplo en cuestiones de linux a veces hay que hacer más configuraciones y pedirle permiso al sistema prácticamente para que puedas utilizar el puerto 80 algunos sistemas operativos o versiones aquí le llamamos distribuciones distribuciones linux traen ciertas configuraciones para bloquear algunos puertos y tienes que hacer algunas configuraciones para poderlo desbloquear y poder llegar a utilizarlo en este caso voy a compartirles una forma fácil de hacerlo que es hacerlo a través de un redireccionamiento esto que es que nosotros vamos a hacer una solicitud al puerto 80 y para no mover el tomcat o el toming lo vamos a dejar en el 8080 entonces te vamos a hacer un redireccionamiento que si hay una petición 80 el sistema se va a encargar de hacer un redireccionamiento de manera interna al 8080 entonces con eso lo vamos a encargar si este le ponemos 80 aquí nada más pues simplemente no nos va a dar nada ah caray cargó el otro ya es que ya tengo configurado el otro ok para eso vamos a utilizar lo que es iptables vamos a limpiar aquí nuestra consola clear y vamos a poner el comando iptables 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 menos l menos menos l menos v menos n lo ves ok entonces aquí ya tenemos toda una bueno tenemos alguna información o listado de lo que son nuestras este algunas reglas para efecto de trabajar con iptables aquí dentro de ok bueno y en este caso que son los iptables dentro del linux esto prácticamente ya viene originalmente desde lo que es el kernel que es como el core o el corazón o el sistema operativo tal cual limpiecito o sea el básico allá viene este tipo de comandos iptables que prácticamente es un firewall que está dentro del mismo sistema entonces podemos habilitarlo o deshabilitarlo para efecto de que nos funcione y podemos colocarle ciertas reglas para poder evitar el ejecución bueno no la ejecución sino filtrar la información y poder decir que si podemos podemos permitir que pase la información o podemos rechazar dicha información ya sea que provengan de algunas direcciones IP provengan de algunos otros puertos y esas cosas entonces lo que vamos a tratar de hacer es ahorita ya tengo alguna configuración vamos a borrarla ahorita y vamos a ver como nos funciona y reaccionamos vamos a limpiar aquí la consola ok ok para borrar bueno primeramente lo que tenemos que identificar son lo que son todas nuestras reglas ok para efecto de esto vamos a poner iptables tenemos y vemos bueno aquí la información pero estamos ver tenía un pre-routing entonces vamos a utilizar este comando aquí el sudo no es importante iptables menos nav pre-post list re-routing n y por line number enter ok aquí tenemos nuestro nuestro redireccionamiento entonces ya tenemos aquí aquí dos que habíamos hecho entonces ya redireccionamos todo lo que venga del ochenta al ochenta ochenta todo lo que vamos a hacer es vamos a borrar esto para efecto de ver correctamente como se ve nuestro eh nuestra parte de la web sin haber hecho el redireccionamiento correspondiente y vamos a utilizar el siguiente comando con la linea dos enter vamos a utilizar esto ya no se ve la dona más la uno y vamos a borrar también la uno listo ya no tenemos nada entonces vamos a regresarnos a nuestro eh navegador aquí le habíamos quitado el puerto ochenta ochenta no nos ha quedado como ochenta le damos enter y no tenemos nada ok ya quedó perfecto dos puntos ochenta ochenta y en el ochenta ochenta si entramos vale entonces bueno lo que necesitamos ahora es hacer esto para que no coloquémoslo de esa manera podamos entrar pues lo que vamos a hacer ahora es prácticamente correr el siguiente comando con lo cual podemos agregar nuestra eh eh nuestro redireccionamiento ok entonces bueno con esta instrucción estamos haciendo un pre-routeo que vamos a decir del puerto ochenta ochenta por el protocolo TCP vamos a hacer un redireccionamiento hacia el puerto ochenta ochenta con esto damos enter y ya se agrega si vamos a ver nuestro listado por línea de nombre por line number o número de línea ya vemos que otra vez tenemos nuestro redireccionamiento si nos vamos finalmente a nuestro navegador aquí damos F5 y ya cargó vale entonces bueno incluso hasta nos ganó estaba estaba refrescándose en ese momento no entonces listo ya carga en este caso también entramos el ochenta ochenta bueno el puerto ochenta ochenta también está abierto y lo podemos utilizar y entrar ya pero bueno ya no vale la pena utilizar este no directamente podemos entrar entonces de esta manera es como tenemos nuestro servidor Tomcat funcionando y listo para producción ok pero bueno de esta manera trabajamos posteriormente bueno habría que redireccionar esta IP hacia un nombre de dominio para efecto de poder trabajar y entrar con ellos por ejemplo aquí ya tenemos como arcadius erp.com y listo nosotros ya trabajamos ya configuramos esto dentro de los DNS ya podemos redireccionar acá entonces ahorita lo que vamos a hacer es simplemente cambiar toda esta información por una página ya de producción informativa que es nuestra parte de nuestra página empresarial y tendríamos trabajando nuestro Tomcat en versión Tommy lista y en producción ok ahora vamos a tratar de intercambiar lo que es nuestra página web ahorita entramos a lo que es nuestro Tommy pero aquí entramos y vemos la página de Tomcat o de Tommy correctamente entonces aquí lo que queremos es que ya cuando entramos a nuestra página veamos nuestra página también no la del gestor de nuestros sitios web entonces vamos a cambiar esta parte para ello dentro de nuestra consola pwd para ver donde estamos estamos en la carpeta opt tomywebsapps y tenemos ls-l y tenemos una serie de carpetas prácticamente donde esta root aquí están los archivos que podemos bueno que cargan lo que es la vista o nuestra página de lo que es Tomcat ok de esta manera pues aquí lo que tenemos que hacer es intercambiar toda esta información por lo que es nuestra aplicación entonces lo que podemos hacer si tenemos configurado el deploy de nuestras aplicaciones en este caso trabajamos con NetBeans como lo vemos por acá aquí tenemos nuestro NetBeans y ya tenemos una aplicación lista y funcional aquí que tenemos configurada entonces esta es la que vamos a trabajar y que vamos a ejecutar todo esto cuando lo compilamos nos genera un archivo y este archivo bueno ahorita ya lo tenemos dentro de nuestra aplicación entonces vamos a copiar este archivo que está dentro de home y ahora si que estamos dentro de esta carpeta aquí no tenemos más que las carpetas correspondientes del sistema cp de alguna home y alguna jose y aquí hay uno que se llama vamos a ver dentro del ftp no lo tenemos aquí no lo tenemos aquí todavía el archivo entonces voy a subir para esto voy a entrar aquí a Faisila que tenemos Faisila lo tenemos aquí configurado ok ok y de esta manera vamos a entrar a nuestra dirección IP que es cerrarios rt.com nuestro usuario es jose ángeles nuestro password ya no me acuerdo aceptamos y listo aquí tenemos nuestro archivo nuestra carpeta así es la ftp así es nuestro servidor linux y lo que vamos a hacer es copiar nuestro archivo nuestro proyecto en java prácticamente es aquí arcariosrp.com dis y tenemos nuestro archivo root.wall entonces este lo vamos a copiar un poquito más grande esto aquí están nuestros archivos que descargamos hace ratito y vamos a copiarlo para acá vale ok no tenemos permisos de lectura vamos a ver si lo podemos colocar aquí vamos a ver si lo tenemos pero lo tenemos en otra carpeta ok aquí tenemos problemas de ubicación este archivo ya falló ok acá lo tenemos en otra carpeta vamos a tratar de copiarlo de este lado para poderlo pasar hacia nuestro servidor ok eso es un proceso para efectos nada más de estos son permisos que no tengo ahorita ahorita trataría de reconfigurar el servidor de ftp para eso vamos a copiarlo de la otra ruta este está dentro de cp recuerda que teníamos otro apache instalado ahí entonces vamos a copiarlo y pegarlo aquí punto entonces entramos en el war y ya tenemos nuestro archivo war aquí y nuestra carpeta root ok entonces de esta manera si entramos a nuestra carpeta root ls ls-l observarán que ya se ve diferente a como la habíamos hace rato esto es porque el sistema también de tony o de tomcat en su momento dado tan preconfigurado que cuando coloques un archivo war el mismo sistema se encarga de identificarlos y los puede empezar a hacer el deploy dentro del servicio del dispositivo bueno del software o del sistema de tony o prácticamente en otras palabras empieza a publicar ok ya lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir a nuestro navegador de aquí de tony entonces ahorita tenemos esto pero si recargamos voilà ya tenemos nuestra aplicación corriendo con nuestra información de nuestro aplicativo de nuestra página web en este caso que va a ser la de parte empresarial y tenemos todo funcionando ya de manera correcta ok pues bueno creo que un poquito no fue tan largo el video ya tenemos gran información de esto tenemos la idea de cómo funciona a lo mejor no tenemos a veces la oportunidad de trabajarlo de esta manera porque ya muchos proveedores nos dan totalmente el servicio ya completo pero bueno vale la pena en su momento dado conocer cómo funciona todo esto y cómo podemos llegar a trabajar ¿no? entonces bueno puedes tener tus propios servidores como los tenemos nosotros que son totalmente servidores completos en linux windows si tienes todo eso no tenemos un subcontratado o un servicio entonces tenemos que hacer todas las configuraciones en la empresa para efecto de correo de esta manera vale algunos otros proveedores te dan acceso nada más a una simple carpeta sube tus archivos y simplemente haces como que el deploy de tu archivo y vamos eso es lo que tenemos que hacer bueno espero que les haya sido de utilidad que conozcan un poquito más ya de todo lo que es este linux y cómo funciona cómo lo podemos trabajar y cómo tengamos la idea de qué es lo que se tiene que hacer o qué es lo que hace el sistema atrás de todo una página web vale espero les sea de utilidad toda esta información nos vemos en la próxima gracias